El crédito, es decir, ese puntaje con el que evalúan nuestro comportamiento financiero, es lo que nos va a ayudar a conseguir préstamos favorables. Eso sí es bueno. Pero si es malo, las tasas de interés van a ser más elevadas y eso podría costarnos miles de dólares más al año. ¿Qué hacer? Vamos con un experto, David Pérez. Primeramente, si tenemos mal crédito, tenemos que tomar en cuenta qué fue la causa de esa acción. Las agencias de puntaje crediticio constantemente están rastreando nuestras cuentas y a veces no las pagamos a tiempo. Algunos ejemplos. Estar tarde, por ejemplo, en pagos de autos, en pagos de tarjetas de crédito, en pagos de medicina o de acciones médicas. Ok, ok, prometo que voy a ser puntual con los pagos en el futuro, pero ¿cómo mejoro mi crédito ahora? Existen unas tarjetas aseguradas que te pueden ayudar a hacerlos. Les dicen en el comercio allá afuera tarjetas prepagadas. Es algo que es con tu propio dinero y no es realmente un crédito que te está dando el banco, sino que tú lo aseguras con el propio dinero que tú pagaste inicialmente. Si se manejan racionablemente, estas tarjetas le pueden ayudar a subir el puntaje de crédito, pero vamos mejor al detalle. Primero que todo, no gaste todo su cupo. Se recomienda que no utilicemos más de un 30 o 35% del cupo en el mes. En segundo lugar, no pague todo lo que debe, ya que así no mejora su crédito. Arrastre más bien 20, 30 o 100 dólares de lo que debe para el siguiente mes. De esa manera es que van a decir, ah, mira, tiene una deuda y la está administrando bien. Y entonces, su puntaje sube. Lo otro que puede hacer es consolidar las deudas, es decir, pasar todas esas tarjetas y préstamos a un nuevo acreedor. Hay organizaciones con fines de lucro que se dedican a esto, pero también hay otras que no le van a cobrar nada porque simplemente quieren ayudarnos. Este sinámbito de lucro lo que hacen es, te convierten todos los pagos mínimos de unas tarjetas o de todas las deudas que tengas en un solo pago. La ventaja de esto es que va a ser una sola tasa de interés que usualmente es más baja que las que tenía. Y fuera de eso, ellos se encargan de congelarte las otras cuentas o deudas que tienes para no utilizarlo más. Siguiendo estos consejos, puede pasar de la angustia y del mal puntaje de crédito a una situación más favorable. Y esto funciona igual con todos, es decir, incluso con los estudiantes y con los recién llegados a este país. O sea que ya sabe, cuide su bolsillo.